hola mis amigos saludos para todos espero que disfruten estos días de semana santa los que van a descansar pues qué bien verdad este vídeo es para mostrarles lo que es el diámetro neutro si voy a comenzar mostrándoles con un ejemplo tubo de 4 pulgadas de diámetro cédula 40 entonces vamos a ver la situación de los de los diámetros verdad bueno primero como ya les comenté vamos a ver el ejemplo en tubo de 4 en cédula 40 bueno lo primero va a ser el diámetro nominal diámetro nominal es cuatro pulgadas como es cédula 40 tenemos un diámetro interior de cuatro pulgadas si nosotros tuviéramos otra cédula 80 120 160 o cualquier otra cédula pues sería otro el diámetro interior ahora el diámetro exterior el tubo de 4 el diámetro exterior es igual a 4.5 pulgadas bueno qué es lo que estamos diciendo ahí que nosotros tenemos entonces un espesor de un cuarto porque si el interior es cuatro pulgadas y el exterior es cuatro y media tenemos media pulgada entre dos igual a un cuarto un cuarto será el espesor del tubo entonces cuál va a ser el diámetro neutro si el diámetro interior es cuatro más un espesor igual a cuatro un cuarto que es equivalente a 4.250 o en su defecto o en su defecto tomarlo diámetro exterior menos un espesor nos va a dar el mismo resultado bueno vamos a verlo en un en un dibujo verdad ahí se los muestro el diámetro interior 4 pulgadas el diámetro exterior 4.5 el diámetro neutro 4.250 que es igual a 4 un cuarto si eso para tratar de mostrárselo en el ejemplo de tubo de 4 en cédula 40 le vuelvo a comentar si fuera otra cédula pues el diámetro interior sería diferente verdad el espesor sería otro y cambiaría el diámetro neutro se va a mantener en ese diámetro el diámetro exterior será cuatro y media no importando de qué cédula sea el exterior va a ser cuatro y media bueno ahora lo vamos a ver en un ejemplo pues esto va dirigido para todos los compañeros camaradas tuberos baileros para los armadores para las personas que van iniciando en esto y posiblemente se van a encontrar con algún ejercicio o alguna pregunta en alguna prueba en algún examen cuando vayan a una compañía o alguna empresa este vamos a ver el ejercicio dice en un diámetro exterior de 2000 milímetros y un espesor de media pulgada cuál es el desarrollo neutro primero les voy a mencionar el desarrollo es la circunferencia o sea con un diámetro que circunferencia tenemos en este caso nos está pidiendo cuál es el desarrollo neutro quiere decir que nosotros lo primero que tenemos que hacer es obtener el diámetro neutro para posteriormente obtener el desarrollo de la circunferencia con ese diámetro neutro entonces si nos está diciendo que tenemos un diámetro exterior de 2000 milímetros y tenemos un espesor de media pulgada lo primero es media pulgada es igual a 12.7 milímetros entonces al diámetro exterior 2000 milímetros menos 12.7 milímetros igual 1987.3 milímetros por pi nos da un total de 6243 milímetros como desarrollo neutro espero que les pueda servir esta información es cuestión nada más de practicarlos con otros diámetros con otros espesores y acostumbrarse recuerden esto les va a servir en alguna prueba teórica posiblemente les van a poner varias preguntas relacionadas con esto por qué se utiliza el diámetro neutro y lógicamente por qué tenemos que obtener el desarrollo neutro bueno en la fabricación de distintas piezas puede ser algún cono cuando vamos a rolar placa para pues formar una pieza verdad de circular vamos a decir este del diámetro que nos pidan este pues lo que se recomienda utilizar es el diámetro neutro entonces por eso es que hago este video para mostrarles mi interpretación o que les sirva como un tip como un aprendizaje pues para que lo puedan practicar verdad y más que nada les va a servir como ya les comenté para algunas pruebas teóricas o para obtener ciertos desarrollos en la fabricación de las piezas bueno espero que les pueda servir le doy gracias a dios por esta oportunidad de poder continuar vuelvo a comentar estamos en semana santa yo les deseo un buen descanso los que se van de vacaciones los que van de viaje pues cuídense mucho si van a a manejar y van con su familia pues hay que controlar por ahí la la situación de la bebida verdad y esperemos en dios que puedan retornar así como salieron muchísimas gracias por seguirme en el canal gracias a todos los que se han suscrito gracias a todos los que me apoyan los que me ayudan a compartir y pues ahí estamos seguiremos adelante primeramente dios ánimo